Amiga Pero, pero Como que me cambiaron un número para ti Me quitaron un bolito a mi Pero te me pidas tú Pero aquí se le hago te quiero Dile que yo a ti tampoco Eso es lo secreto que tú y yo de mentirita eso Oiga, me lamentamos grandemente que se hayan acabado Si hubiésemos sabido hubiéramos traído más Yo estoy grabando Yo estoy gastando uno De los 100 pesos ya he pedido aquí Así que el que dé más de 100 pesos pues se lleva el cilindro Para tenerse que buscar una silla ¡Gracias! 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 No te quiero, no te olvides de vida, ya no me importas y mejor ya no me olvidas. Porque estás diciendo que me uso todavía, porque estás mintiendo cada día más y más en el corazón. Cuando el niño lo siente, y si no se quiere, no puede volver a querer. No puede volver a querer, no puede volver a querer. No puede volver a querer, no puede volver a querer. 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 Si ella lo siente, y si no se ha intentado en el corazón, con mi alma, con mi amor. No puede volver a querer. 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 Porque yo te junto junto contigo, contigo, contigo No puede volver a querer, no puede volver a querer Oye, ¿quién será la de mi tierra a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? No puede volver a querer, no puede volver a querer No puede volver a querer, no puede volver a querer No puede volver a querer, no puede volver a querer ¿Quién será la de mi tierra a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? No puede volver a querer, no puede volver a querer No puede volver a querer No puede volver a querer Porque la gente se viva contigo Contigo, contigo, contigo No puede volver a querer No puede volver a querer Pero yo siempre me escucha que te está pasando O le mando y te está esperando No puede volver a querer 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 No puedo volver a querer, no puedo volver a querer Porque tengo camino contigo, contigo, contigo No puedo volver a querer, no puedo volver a querer Porque la última noche me pasé conmigo, que la vida me lo he perdido No puedo volver a querer, no puedo volver a querer Y se lo digo a todos, y se lo digo a todos No puedo volver a querer, no puedo volver a querer